...doblar con telea, refrigerado por agua, tiene una relación de compresión de 8 a 1, muy, muy potente... ...doblar con sacs, productos como este, para los cuales, tiene compresión regular en las 3... ...porque no es totalmente regular, en los cargos... ...doblar con sacs, productos como este, para los cuales, tiene compresión regular en las 3... ...bien equipadito, ¿y cuál es el costo de este vehículo? Este vehículo vale 18 millones... ...18 millones y medio... ...se pueden adquirir también a crédito, muchas gracias a la gente de SacRide que nos está presentando... ...y, en el... ...está ganándose de 9...